Pisis, el Arcángel que te acompaña esta semana es el Arcángel Gabriel, la carta del Sota de Bastos. Te preparas para iniciar un viaje en donde vas a estar siguiendo tu corazón, lo que verdaderamente te apasiona. Te indican de que ya estás lista, estás listo para este nuevo reto, nuevas oportunidades que te van a crear y abrir el camino que tanto has estado esperando. En esta lectura vamos a ver cuál es el mensaje de tus energías, lo que viene para el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y hablando de energías en tu mente, esta semana tienes la carta de la comparación. Pisis, ¿estás comparando tu camino con el de otras personas? ¿Estás permitiendo que otras personas te comparen a ti? Esto es una receta para que las cosas no salgan bien. Entonces te está indicando de que es una semana en la cual vas a controlar esos pensamientos y también en donde no vas a permitir que otras personas te estén comparando. Esto te va a fortalecer, esto te va a resaltar tus cualidades, tu calidad, lo especial que eres. Recuerda que el camino de todos nosotros es completamente diferente. Pueden haber similitudes, pero las experiencias, las lecciones a veces no son las mismas. Y lo que se ve en la superficie muchas veces no es la realidad. Vamos a ver, en tu corazón esta semana tienes la carta de el valor. Tener la fuerza y el valor en tu corazón de seguir lo que te apasiona. Sin compararte, de que, ay no, que esta persona está haciendo esto, esta otra hizo lo otro. Ten el valor, y lo vas a tener porque aquí te está saliendo la carta, de ser diferente. De hacer las cosas como tú quieras. De hacer las cosas como a ti te den felicidad. Sin necesitar, sin necesitar valoración ni aprobación externa. La valoración y la aprobación interna y de Dios estará siempre contigo. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar esta semana? Tienes la carta de la soledad. Vas a tener que pasar por un proceso, tal vez ya lo estás pasando, en el cual vas a adaptarte a una nueva etapa. Vas a adaptarte a una etapa de soledad. Vas a adaptarte a ese crecimiento interno. Y con esto viene como esa energía de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a estar con personas a mi alrededor. Ni amistades, ni personas, ni familiares, ni pareja. Que constantemente estén tratando de opacarme, que estén tratando de hacerme sentir mal, que estén comparándome. Y vas a iniciar un nuevo proceso de ahora adaptarte a estar sola, a estar solo. En ciertos aspectos de tu vida. No tiene que ser literal, pero sí vas a pasar como por este proceso de crecimiento interno. Me recuerda mucho a esta carta así como el tipo ermitaño, ¿no? Que vas a tu cueva, a experimentar, a conocerte, a aprender de ti, a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Entonces es como que vienes de una pareja, ahora estás soltera o estás soltero. Entonces ahora te vienes a adaptar a esta nueva etapa de vida. Entonces viene como ese proceso para algunos de ustedes. Vamos a ver qué más viene para ti en el trabajo, dinero y amor. Ahí tenemos la carta de la torre. Si para algunos puede haber alguna separación, ¿ah? Y tal vez por eso es ese proceso de la soledad. Vamos a ver lo que viene para ti en el trabajo o si tienes un negocio, si estás buscando trabajo. Las finanzas y el amor. Recuerda suscribirte para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Suscríbete y activa la campanita. De esa manera cuando salen nuevos videos tú dices, ah mira ya publicó. Voy a ver para ver qué viene para mí esta semana. Gracias. En el trabajo tienes la carta del 8 de espadas. Esta carta ha salido bastante. A sentirse limitados, sentirse de alguna manera u otra con las manos atadas. Que el movimiento o el espacio en el cual puedes moverte no es mucho. Y para algunos esto, ¿sabes? Me viene a la mente como una energía de que de alguna manera u otra has adquirido o tienes algún tipo de compromiso que te mantiene atado o atada a ese trabajo. Por ejemplo, ya te jubilaste pero continúas trabajando porque tienes un compromiso que o tomaste por voluntad propia o se forzó en ti tomar ese compromiso. Y ahora estás como que me metí en una camisa de 11 varas y ahora ¿cómo hago? Pues ahora me metí en esto y no puedo dejar de trabajar por esta razón. Porque si no, entonces se viene todo abajo. Hay algunos de ustedes podrían estar con esa energía. Recuerda ese es el mensaje general, ese es el fondo del mensaje. Cómo se identifica cada uno con ese mensaje es diferente. Tal vez te metiste en una deuda, pediste un préstamo, sacaste un carro, cogiste un terreno, compraste una casa. Tal vez ahora estás ayudando a un familiar, ¿sabes? Entonces para cada uno de ustedes va a ser diferente cómo aplica. Pero el mensaje principal es el fondo que hay allí. ¡Wow! Ya te salieron dos cartas más. Vamos a ver. Tiene la carta de la muerte y la carta de la reina de copas. Esto que viene aquí viene una transformación importante. Y mira, para algunos de ustedes me marcó, tienes la muerte y tienes la reina de copas. Esto podría ser también que puede haber una transición en tu vida en general. Principalmente con esta energía de la reina. Hay algo que termina. Esto también, como está en la sección donde yo te hablo de trabajo, puede significar de que algunos de ustedes van a poner como prioridad su tranquilidad. Y van a decir, ¿sabes qué? Listo. Pues, por ejemplo, ya me jubilé. No voy a seguir trabajando. Y al que alcance, hasta donde alcance la plata. Porque tengo que recuperarme. Aquí hay algo de una recuperación. Fíjate cómo es esta persona atada, no ve, se ve preocupada. Viene este momento donde termina algo, viene la transformación y ¡puf! Cae en la reina de copas en donde ya vuelve a estar nuevamente fuerte, firme, entera. ¿Sabes? Esto también podría indicar entonces de que hay alguien que va a salir del trabajo. Pero fíjate que no me lo marca salir así como que ¡ay! Me despidieron y perdí mi trabajo. Me marca como que tú vas a decidir mejor irte hacia otras cosas mucho más calmadas, mucho más tranquilas. Para algunos de ustedes puede aplicar de esa manera. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 4 de espadas. Las cosas han estado lentas, no se han movido. Te llama y de repente desaparecen las energías del trabajo. Vamos a ver si viene esta semana algo para ti. Con esta energía me indica de que está a la distancia, está algo un poco lejos. Lo que puede indicarte de que esta semana podrías estar como recibiendo llamadas, pero como que no concretan, no quedan en nada. Como también podría estarte indicando de que el trabajo, el lugar donde te van a estar llamando esta semana con este 2 de bastos queda lejos de donde tú estás. Puede ser que te llaman para que trabajes desde casa o una empresa que está en el extranjero. Puede ser que te llamen y la empresa en la que tienes que ir, tienes que moverte de un lado hacia otro con una larga distancia. Esta es energía. Al final el resultado para ti tiene la carta de la reina de bastos. Te van a hacer como un llamado para que te entrevistes con alguien, pero está lejos este lugar. O sea, vas a tener que irte a entrevistar con esta persona, que es la persona tal vez que hace los contratos, pero en otra ciudad, en un lugar bastante distante, o si es en la misma ciudad, está lejos el lugar uno del otro y se ven grandes probabilidades con esta energía. Fíjate que del 2 de bastos pasamos a la reina de bastos. En las finanzas para ti esta semana tienes la carta del 4 de oros. Las finanzas están apretadas. Esta es una semana para tener cuidado con las finanzas, para no hacer gastos que sean innecesarios, para controlar tu dinero, para ver cuánto dinero tienes, cómo puedes manejarte con el dinero que tienes ahorrado. Déjame ver cómo va a cambiar esto para ti. Y más adelante tienes la carta del caballero de bastos. Esta es una energía de hacer algún tipo de viaje. Tal vez alguno de ustedes con esta carta están pensando en hacer algún tipo de ahorro, para hacer algún tipo de viaje ahora o más adelante. Y por eso es que usted mismo va a tomar la decisión, sabes, de voy a restringir un poco más mi dinero, voy a restringir un poco más mis gastos, porque quiero hacer este viaje y quiero aventurarme hacia este nuevo lugar. Podrías también estar recibiendo una visita de familiares que vienen desde el extranjero. Y esto te va a traer buenas noticias. Con esta energía del 8 de bastos, estas son buenas noticias y son rápidas noticias que van a estarte llegando con respecto a las finanzas. Mira, como esta carta también, la forma como yo te la canalizo, recibo ese mensaje de ahorro. Entonces, aquí viene como que tal vez, si tenías un plazo fijo. Yo conozco como plazo fijo en cada país, tal vez el término es diferente, a una cantidad de dinero que tú metes en el banco y que no puedes tocar ese dinero por 5 años, 10 años, el tiempo que se estipule. Tal vez para algunos de ustedes, o quieres romper ese contrato y quieres sacar el dinero antes, o ya llegó el momento de poder sacar ese dinero que tenías allí ahorrado, a un plazo fijo. Y con eso entonces ya puedes hacer cierto balance de tus cosas en cuanto a las finanzas. Pero viene esa energía. O para algunos de ustedes podría venir la probabilidad de que te ofrezcan un plazo fijo y te llaman y te dicen, mira, queremos ofrecerte este nuevo producto de ahorro, que es plazo fijo. Y ya no es por 5 años, ahora es por un mes. ¿Sabes? Puede también aplicar de esa manera. ¿Lo tomas o lo dejas? Decisión que solamente puede tomar usted. En el aspecto del amor, tienes la carta del 6 de espadas. ¿Ves que aquí hay movimiento hacia otro lugar? Movimiento hacia áreas más tranquilas. Y recuerde que cuando yo te hablo del amor, no solamente es amor de pareja. ¿Viene pareja o no viene pareja? Si sale, te lo digo. Pero el amor es todo. Amor propio, que es el principal del que hablo yo aquí. Pero también está el amor con la familia, las amistades, parejas y todo esto. Entonces aquí se sale de una agua tormentosa, se sale de un lugar complicado, se sale de un lugar donde hay dificultades y te vas hacia un área más tranquila. Me viene a la mente así como tipo que vives en la ciudad, ¿no? En el centro de la ciudad que está todo el ruido, el movimiento, el transporte. Zoom, 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 zoom para aquí y para allá. O sea, si es como una vida súper acelerada y con esta energía del 6 de espadas me habla acerca de dirigirse hacia un lugar donde la vida va a estar mucho más tranquila. Puede ser que empieces a tomar vacaciones o que vas a estar pensando en mudarte hacia las afueras. Tipo así una casa de campo, relax. ¿Lo vas a lograr? ¿Lo vas a poder hacer? Claro que sí. Algo más con respecto al amor en general. Tienes la carta del 7 de copas. Tienes que tomar una decisión importante y esta decisión tiene que ver con un nuevo comienzo y un nuevo comienzo de vida. Mira, para algunos me llega el mensaje de que has estado viviendo para otros. Has estado viviendo para la paz, para la tranquilidad y para la felicidad y para la salud de otros. Y está muy bien, qué bueno, qué bonito que hayas tenido o tengas un corazón caritativo de dar y ayudar a otros. Pero principalmente te has ayudado a ti, te has amado a ti, te has cuidado a ti. Porque recuerda que tu copa es la que tiene que estar más bonita, la que tiene que estar más cuidada. Tu copa de amor, tu copa de energía, tu copa de tu cuerpo, tu salud es la que tiene que estar más bonita, más cuidada, más preservada. Para que de esa manera entonces, si tienes un corazón de dar, puedas entonces continuar dando sin afectarte a ti. Cuando empiezas a dar y te afectas a ti, tu tiempo, tu energía, tus fuerzas, tu cansancio, tu salud, hay algo en esa fórmula que ya no está funcionando. Porque en la medida que quieras seguir ayudando a más personas, tienes primero que ayudarte a ti. Y hay algo con ese mensaje, porque esta carta del loco, este es un nuevo comienzo. Entonces me está mancando fuertemente esa energía de empezar ahora a vivir para ti, por ti. Y que está bien hacerlo. Que eso no cae de que ahora soy egoísta y ahora me va a comprar de que no. Y usted, ¿cuándo va a vivir su vida? Para usted y por usted. ¿Cuál es un día importante esta semana? Va a ser el día lunes. Vas a iniciar la semana con todo. Me cuentas, ¿sabes qué pasa el día lunes? ¿Y cómo se va esta semana para ti? Los números de la suerte. Tenemos el 46 o el 64. Y también tenemos el 43 o el 34. Números importantes para ti. Y justamente cuando dije, mira, aquí está el 44. También el tiempo era 11 minutos y 44. Vaya. El espíritu animal que decreto se te manifieste esta semana y que tú cuando lo veas sea una locura. O sea, tú vas a decir, ¿cómo apareció este animal aquí? ¿O cómo llegó esto aquí? Sí, de la nada. Mira, el oso pardo. Esperemos que lo veas en redes sociales o que alguien te hable. Dice que viste el nuevo no sé qué cosa del oso pardo. Esperemos que sea así y que no te lo topes por ahí. El número divino que te da es el número 9. Y te habla, mira, toma un tiempo para ti. Time out. Es pausa y toma un tiempo para ti. Así ve, pausa. Tómate un break. Mira el mensaje que te da. Así como cuando los osos se van de hibernación, creo que es. Se dice así. Esa es la energía que me marca. Toma tu tiempo para hibernar. Toma tu tiempo o invernar. No sé cómo es que es la cosa. Toma tu tiempo para recargar tus energías. Toma tu tiempo para ti. Y es el momento de que te dediques a ti, que te ames, que disfrutes, que estés para ti, que te cuides. Y mira, vamos a ver cuál es el mensaje de Dios para ti. La situación que puedes estar pasando, el mensaje que necesitas recibir en estos instantes directamente de Dios. Porque estas son estas nuevas cartitas. Y te dice correspondencia. Y tú dices, amado Dios, tu amor por mí es tierno, amable y delicado. ¿Qué puedo hacer yo para enamorarme también de ti? Y la respuesta que te da Dios, dice, Dios te dice en base a un versículo en la Biblia, que aquí está. Te dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti y todo mi ser te anhela. Tu amor es mejor que la vida. Por eso te alabaré mientras viva. Es el mensaje que te da. Algunos de ustedes tal vez necesitaban escuchar eso en este instante y te lo paso con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, no me tienes al tanto de cómo se dan las cosas en la semana aquí en los comentarios. Recuerda dejar tus likes y compartir este video. Te decreto luz, progreso y sobre todo abundancia infinita.